Se nos pide que encontremos los extremos absolutos de f de x, y es igual a 4x más 5, y dentro del dominio x al cuadrado más, y al cuadrado menor o igual que 4 al cuadrado. Mirando las notas a continuación. El primer paso es encontrar los puntos críticos que se encuentran en la región limitada y determinar los valores de la función en estos puntos. Y luego el paso 2 es encontrar los extremos de la función en el límite. Ya solucionamos este problema. Usando los pasos descritos aquí, pero en este video, para el paso 2, para encontrar los extremos de la función en el límite, usaremos multiplicadores de Legrenge en lugar de las técnicas de cálculo y. Sin embargo, para comenzar, necesitamos encontrar los puntos críticos de la función f de x, y en la región acotada. Los puntos críticos ocurren donde ambas derivadas parciales de primer orden son iguales a cero o indefinidos, lo que significa que el primer paso es encontrar el parcial de f con respecto a x, y el parcial de f con respecto a y. Para encontrar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f con respecto a x, tratando a y como una constante, lo que nos da 4. Para encontrar el parcial de f con respecto a y, diferenciamos f con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da 5. Ahora establecemos estos iguales a cero y resolvemos como un sistema de ecuaciones. Notamos aquí que ambas son constantes, que nunca son iguales a cero y siempre están definidos, lo que significa que f de x coma, y no tiene puntos críticos en la región acotada. El siguiente paso es encontrar los extremos de la función en el límite y, nuevamente, para este video, haremos esto usando el método de multiplicadores de Lagrange. Para revisar el método de los multiplicadores de Lagrange, se da que f y g son diferenciables en una región específica, y el gradiente de g no es igual al vector cero en la curva g de x coma y es igual a cero. Para ubicar el máximo y el mínimo de f sujeto a la restricción de g, seguimos los pasos uno y dos. Para el primer paso, determinamos x, y lambda que satisfacen las ecuaciones, el gradiente de f es igual a lambda multiplicado por el gradiente de g, y g de x coma y es igual a cero. Mirando esta ecuación aquí, esto nos dice que el máximo, y el minuto ocurren cuando los dos gradientes son paralelos entre sí, y esto ocurre cuando las curvas de nivel de phi son tangentes, que veremos gráficamente en un momento. Estas dos ecuaciones dan como resultado este sistema de ecuaciones, que resolvemos para x, y y lambda. Y en el paso dos determinamos qué soluciones producen el valor de función máximo y mínimo. Volviendo a nuestra pregunta. La función objetivo es f de x coma y La restricción es g de x coma y Que en el límite es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Como necesitamos que g de x coma y sea igual a cero, diremos que g de x coma, y es igual a x al cuadrado más, y al cuadrado menos 16 es igual a cero. Sin embargo, antes de configurar el sistema de ecuaciones, veamos esto gráficamente al observar las curvas de nivel de f y g. Las curvas de nivel de f de x coma y son azules, la curva de nivel de la restricción es el círculo rojo. Observe cómo las curvas de nivel son tangentes en este punto, y estos dos vectores aquí son el gradiente de g y el gradiente de f. Observe cómo son paralelas, nuevamente porque las curvas de nivel son tangentes en este punto, lo que significa que en este punto, y aquí es donde encontraremos los valores máximo y mínimo, de la función objetivo, f de x coma y, usando el método de multiplicadores de Lagrange. Así que vamos y configuremos nuestro sistema de ecuaciones. Ya sabemos el parcial de f con respecto a x es igual a 4, y el parcial de f con respecto a y es igual a 5. También necesitamos encontrar el parcial de g con respecto a x, y el parcial de g con respecto a y. El parcial de g con respecto a x es 2x, el parcial de g con respecto a y es 2y, lo que significa que necesitamos resolver el sistema de ecuaciones, 4 igual es lambda por 2x. Y la restricción x al cuadrado más, y al cuadrado menos 16 es igual a 0. Resolvamos esta primera ecuación para lambda dividiendo ambos lados por 2x, lo que nos da lambda es igual a 4 dividido por 2x. Simplificando, tenemos 2 divididos por x. Resolviendo la segunda ecuación para lambda, tenemos lambda igual a 5 dividido por 2y. Debido a que ambos son iguales a lambda, se deduce que 2 divididos por x deben ser iguales a 5 divididos por 2y. Resolvamos esta ecuación para y. Debido a que tenemos una proporción, podemos cruzar multiplicar. 2 veces 2y es igual a 5 veces x, lo que significa que 4y es igual a 5x. Dividiendo ambos lados por 4, sabemos que y es igual a 5 4x. Ahora usaremos esta ecuación. Y realizar una sustitución en la restricción, lo que nos dará una ecuación con una variable. Sustituyendo 5 4x por y, tenemos la ecuación x al cuadrado. Más 5 4x al cuadrado. Menos 16 es igual a 0. Avancemos y resolvamos esta ecuación para x en la siguiente diapositiva. Tenemos x al cuadrado más aquí tendremos 25 16x al cuadrado. Agreguemos 16 a ambos lados de la ecuación. Y luego una x al cuadrado más 25 16x al cuadrado es igual a 41 16x al cuadrado. Ahora multipliquemos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 41 16, que es 16 41. Esto nos da x al cuadrado igual, 16 por 16 es igual a 256. Tenemos 256 41. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 256 es igual a 16, lo que significa que x es igual a más o menos 16 dividido por la raíz cuadrada de 41. Ahora usaremos la ecuación y es igual a 5 4x. Para determinar las coordenadas y correspondientes. Cuando x es igual a positivo 16 dividido por la raíz cuadrada de 41, tenemos y es igual a 5 4. Multiplicado por 16 dividido por la raíz cuadrada de 41. Simplificando antes de multiplicar, hay 1 4 en 4 y 4 4 en 16, esto nos da y es igual a 20 dividido por la raíz cuadrada de 41. Y luego, cuando x es igual a 16 negativo dividido por la raíz cuadrada de 41, y es igual a 5 4 veces negativo 16 dividido por la raíz cuadrada de 41, que es negativo 20 dividido por la raíz cuadrada de 41. Para determinar los extremos de f en el límite, necesitamos evaluar f en el punto 16 dividido por la raíz cuadrada de 41, 20 dividido por la raíz cuadrada de 41, y negativo 16 dividido por la raíz cuadrada de 41, negativo 20 dividido por la raíz cuadrada de 41. Y digamos que ya he hecho esto. Cuando las coordenadas 6 son positivas, obtenemos 4 raíces cuadradas de 41, que es aproximadamente 25.6125. Cuando ambas coordenadas son negativas, obtenemos un valor de función de 4 raíces cuadradas negativas de 41, que es aproximadamente negativo 25.6125. Entonces, sabemos que el mayor valor es el máximo absoluto y el menor es el mínimo absoluto, lo que significa que este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto. Volviendo a la gráfica por última vez, este es el punto donde encontramos el máximo absoluto de f de x,y, y este es el punto donde encontramos el mínimo absoluto de f de x,y. Observe que ambos puntos, el gradiente de g y el gradiente de f son paralelos y las curvas de nivel son tangentes. Para registrar los resultados, utilizaremos los valores exactos y diremos que el mínimo absoluto es la raíz cuadrada negativa de 41, y el máximo absoluto es la raíz cuadrada positiva de 41. Espero que hayas encontrado esto útil.